Hola Susana, bueno, así llamaban cuando aparecía el programa de Susana Jiménez Hola Susana, de Art Company Y aquí tenemos a un Susano especial, mi querido amigo Roberto Paredes ¿Cómo te va Roberto? Súper bien Bruno Tanto tiempo chico Realmente Bueno, hoy es el día de la patria, hoy es el día de Paraguay Sí 210 años A ver, qué reflexión podría hacer así, somera nomás La implicancia, el significado, lo que corresponde y cómo estamos hoy Estamos realmente a la altura de las circunstancias respecto a aquello que sucedió en 1811 Estamos lejísimos de eso, lejísimos Así estamos lejísimos Pero a leguas de lo que sucedió en 1811 ¿Por qué decir que estamos a leguas? Y porque en aquella ocasión Bruno se llevó adelante un proceso de independización del Paraguay Que se inició en realidad, en rigor, en 1810 En el Congreso de Julio, cuando se rechaza la propuesta argentina Espera, contá, contá esa parte, se rechaza la propuesta argentina Claro, se produce el 25 de mayo la gesta independentista argentina En Tucumán, ¿verdad? En Tucumán No, en Buenos Aires En Buenos Aires Y se lo destituye a Cisneros, ahí en Tucumán se va a dar la independencia real en el 16 O sea, esto en el 10 Y se le invita a Paraguay a designar diputados ante la Junta de Buenos Aires Como si la Junta de Buenos Aires fuese la heredera natural del Virreinato del Río de la Traca O sea, como si fuera Paraguay una provincia Una provincia más Y eso se rechaza violentamente A los sacan a Cisneros, ¿verdad? Claro Y ahí se realiza un congreso, por primera vez En toda América del Sur, por la vía de un congreso popular Con diputados electos en los pueblos En todos los pueblos de la República Se reúnen, exponen sus puntos de vista Y coinciden en un punto Rechazar la propuesta argentina Y se rechaza por primera vez la propuesta de Rodríguez de Francia De declarar la independencia total del Paraguay Pero ya en el 810 Eso ya quería Rodríguez de Francia Ya planteaba en el 810 Correcto, él plantea ya en el 810 Ah sí, en el 1810 De todos modos Ahí Argentina reacciona y envía a la misión Belgrano Para someter a la provincia rebelde del Paraguay Para someter a la provincia De ahí viene el nombre de provincia rebelde del Paraguay Entonces viene Belgrano Y tiene dos grandes enfrentamientos En Paraguay y en Tacuarí Que es Carmen del Paraná actualmente Y en ambas se imponen los paraguayos Los españoles estaban en el puerto de Asunción Llenando las embarcaciones para rajarse Algunos hacia el norte, hacia el Brasil O sea ellos pensaron que iban a venir a derrotar acá Que iban a arrasar los argentinos Ah sí Y ahí los paraguayos le frenaron Pero ahí se dio un proceso interesante Bruno Por lo que mucha gente pide que se les reivindique A Belgrano como uno de los próceres de la independencia del Paraguay Porque después de Francia Que se pronunció en ese congreso El que dijo En el de 1810 De 1810 En marzo de 1811 Cuando pacta del grano con los paraguayos Ya derrotado Dice en su informe a la Junta de Buenos Aires No debe haber otra región en el cono sur Con mejores cualidades para ser independiente Como lo es el Paraguay Y los 30 pueblos jesuíticos Que también estaban gobernados por el Paraguay O sea el reconoce eso El reconoce y no solamente reconoce Da los elementos que hacen que una nación pueda ser independiente Y habla del idioma propio De una cultura propia Y de un sentimiento de 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 patriotismo De un sentimiento Claro De digamos de estar ahí en ese lugar De querer estar en ese lugar De pertenencia De pertenencia Un sentimiento de pertenencia Sentimiento de pertenencia Único Único dice Y entonces Dice el tipo que nunca más De Buenos Aires Para Crucen el Paraná para someter al Paraguay Y del Paraguay para Buenos Aires Para colisionar O conflictuar Eso también planteó Plantea él Entonces Se comporta Se comporta como un gran caballero Es más Se cree que él En las conversaciones que tuvo Con Gamarra Llegros Y otros comandantes Cabañas también Cabañas Gamarra Llegros Eran los comandantes más importantes En ese momento Hablan de la necesidad De avanzar Hacia una independencia De España Sí Ya estábamos apenas A dos meses De la gesta independentista Del Paraguay Eso es En la primera quincena de marzo Se termina el conflicto ahí Sí ¿Y por qué? ¿Por qué se adelanta Lo de Lo que iba a suceder El 25 Se adelanta al 14 Esa es una pregunta clave Bruno Porque en realidad Era entre el 25 y el 27 Por ahí La fecha de las finales ¿El 25 qué fue? ¿Qué marca? Bueno el 25 25 marca Una fecha argentina La fecha de la independencia argentina Pero Argentina se independizó después de Paraguay Claro O después que Paraguay O sea En Paraguay también hubo una independencia medio confusa Por decir Es un periodo Una franja histórica confusa Porque no se sabía que iba a pasar en Europa Entonces cuando acá Se produce lo del 14 de mayo Que se adelanta Y vamos a explicar brevemente por qué ¿Verdad? También se le mantiene a Velasco todavía ¿Verdad? Bernardo de Velasco A Bernardo de Velasco Y todavía se jura lealtad al rey Fernando Setti Que estaba preso Era un prisionero de Napoleón Bonaparte ¿No? Entonces ¿Por qué se adelantó el golpe? El golpe estaba previsto para 25, 27, 29 Varían las fechas que dan los historiadores Pero era más hacia finales de mayo Tenía que venir yegros desde Itapúa Con sus fuerzas Cabañas desde Cordillera con sus fuerzas Y rosas desde o rojas Con X desde corrientes Que se había ocupado transitoriamente Para evitar una segunda penetración De las fuerzas de Belgrano Iba a venir desde corrientes Se lo iban a cercar Ah, estaban allá Esas fuerzas estaban en corrientes Esas fuerzas paraguayas estaban en corrientes Habían fuerzas paraguayas en corrientes Ocupando corrientes Iban a venir Rosas o rojas Desde ahí Cabañas Bueno, corriente era Paraguay Era Paraguay Prácticamente era Paraguay De hecho hasta ahora se habla guaraní Y todo ese tipo de cosas Y tienen mucho de paraguayos ellos Y el gran yegro Desde Itapúa Pero el mismo yegro Lo apresa a un enviado de Carlota Solo que Carlota Joaquina Carlota Joaquina La infanta La hermana del rey La hermana del rey Fernando Sétimo Casada con Juan O Joan El príncipe Portugués Que en realidad después se convierten en administradores Ellos de la corona Porque el padre se Se asustó ante las invasiones napoleónicas Y les entregó el poder Ellos se trasladan al Brasil En 1807 Pues Napoleón venía arrasando Con cuantos países existían Allá en Europa Entonces vienen acá Y Carlota Joaquina Se propone anexar el Paraguay al Brasil Y le envía a José de Abreu Y vos nos vas a creer La única El único relato Completo de los hechos del 14 y 15 de mayo Constituyen el informe De José de Abreu A la infanta Carlota Joaquina Y José de Abreu Fue llamado también por Velasco ¿Verdad? Porque quería que lo ayudara Él viene y contacta con Velasco Y le dice Claro, ¿por qué no se anexan? Si es la hermana del La hermana del rey de España ¿No? Nosotros le mandamos los hombres Ustedes se defienden De Belgrano De quien quiera someterlo Y Anexamos Paraguay al Brasil Que era una salida posible De hecho Velasco acepta Se firman documentos Un país chico En ese momento Asunción tenía Tengo entendido Que 12 mil habitantes Y así como están las cosas Hoy ¿Esa anexión a Brasil No te gustaría? Yo creo que Esa anexión a Brasil Lo peor es que se está dando De hecho Más o menos Con gran parte De su territorio Ocupado por sojeros En su gran mayoría Brasileños En aquel momento Era cuestión De fijar la frontera Fortificar Se tuvo otra política Cuando se descubre Esa conspiración Entran en duda Los oficiales Eran jovencitos El mayor de ellos Para que tengan una idea Tenía 25 años Pedro Juan Caballero Un pendejo 25 años Entonces le habla Al viejo Mariano Antonio Molas Un sabio Un abogado brillante Y él le dice Pregúntenle a Francia ¿Qué es lo que Se debería hacer? Y eso consta En documentos De que el asesor De la gesta Y ahí interviene Francia Fue Rodríguez de Francia Claro Se reúnen con Francia Y Francia le dice A caballero Miana Acá no No queda otra Golpeémosle ahora mismo A estos tipos Bueno Él ya quería antes eso Él ya quería la independencia Pero en este caso Era más grave Porque Paraguay Se estaba sujetando Al Brasil Y estaban todos los documentos Firmados Y eso lo narra El propio José de Abreu Dice Que no se entregaron Antes porque tenían Que meterle fuego A los documentos Todos los documentos Estaban firmados Estaban firmados Es más O sea firmados por José de Abreu Y Velasco Claro Es más Hay un documento Que sobrevivió Que es el único Y que prueba La existencia De ese plan Porque es El registro Del cabildo Y no se podían Arrancar las hojas Que bueno lo que decís Che Que bueno lo que decís Y vos sabes Quien descubrió Todo esto Un gran señor Yo soy admirador Declarado De muchas de las cosas Que hizo Cecilio Báez Cecilio Báez Historiador Un capo Entre otras Un capísimo En Historia Diplomática Del Paraguay Analizando Se encuentra Con el archivo brasileño Y encuentra El informe de Abreu Y era un informe Pormenorizado Minuto por minuto Entonces ya da los nombres Viene el Alférez Vicente Ignacio Iturbe Acompañado de su hermano Manuel Iturbe Portando una carta Firmada por Pedro Juan Caballero Como sabe de memoria Eso Claro Pero hace poco Yo publiqué un libro Que espectacular Roberto Paredes Nos visita Un capo Realmente Es fantástica La historia 17 minutos De las 11 Mucha gente Mucha audiencia Roberto Franco Dice Buen día Tocayo Paredes Dice Un conocedor Un conocedor Profundo También De nuestra historia Saber nuestra historia Es cimentar Nuestra identidad Como paraguayo Para amar Y ser orgulloso De nuestro país Bueno muy bien Gracias Roberto Franco Franco Si Lo conocés a él ¿Verdad? Si Yo le dejé un libro Firmado Supongo que vino a buscar Roberto Antolina Carangelo También está Mimi Mónica Dice Belgrano Era un inepto Cuando se había visto Un abogado militar Cuando se había visto Un abogado militar En aquel entonces Bueno Es una pregunta Que se hace ella Francisco Cardoso Es interesante Esa pregunta Porque en realidad Belgrano es Un ejemplo De lo que era El paradigma De la época Hasta hace poco Bruno Tiene ídolo De mucha gente Alejandro Magno Un jefe militar Que arrasaba Con gobierno Dominado Belgrano Era un brillante Abogado Formado En España Él terminó Su curso De derecho En España Pero prefería Ser llamado General Cuando se producen Las guerras Revolucionarias En la Argentina Él es un general Pero Inecto está lejos De serlo Al contrario En Argentina Es venerado Y es considerado Uno de los Grandes Próceres De la Independencia Argentina Y latinoamericana Manuel Belgrano Manuel Belgrano Sí Murió en la miseria Total Perseguido Y abandonado En serio Y cuando muere Francia Le dice a Patiño La gran siete Me hubiese avisado Patiño Le mandábamos Un poco de Dinero De vez en cuando Mirá La gobernación De Formosa En Argentina Homenajea Al Mariscal López Con un monumento Y una escultura De su imagen Sobre la avenida Nueve de Julio Y Paraguay De la ciudad Formoseña Digamos La capital Formosa Es la capital Del departamento De la provincia De Formosa Sí En alusión A los 210 años De la independencia De la república Del Paraguay Qué genial Bueno Entonces Murió en la miseria Entonces Belgrano Bueno Te saluda Mucha gente Diego Mario Rivarola Que nos está viendo Dieguito ¿Cómo te va? ¿Cómo está amigo? ¿Cómo estás amigo? Bueno Él está en Buenos Aires Por supuesto que nos sigue Así que Bueno ¿Y qué más tenemos que tener? ¿Cuál es el significado De una independencia? De la independencia De Paraguay En este caso O el significado De independizarse ¿Qué implica? A ver Implica Ruptura En gran medida Ruptura Y en gran medida Continuidad También Porque no es que vos Podés romper Con todo lo que existe Ejemplo cercano No es que Rodríguez Le derrocó a Estroner Y mandó a la China Todo el sistema administrativo Siguió todo el mismo sistema Los mismos ministros Los mismos ministerios Las mismas leyes La misma constitución Algo parecido Se produjo En 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 Todos nuestros países Pero Paraguay Es el primer país En todo el continente Que avanza Hacia la conformación De un Estado-Nación Y el gran padre De eso fue Sin lugar a dudas Rodríguez de Francia Si Y formalmente Se declara la independencia En el 13 Algo parecido A lo de la Argentina Porque en ese momento Del 11 Fue tan Como en 1813 13 Recién ahí Ahí se Claro Ahí se presenta El reglamento De gobierno Si Y Se declara Ya República Independiente Pero no se Labra un acta Dicen Que se labra recién En tiempos En un congreso Organizado por don Carlos Antonio López En el 40 Pero no te asuste Por eso Bruno Atendeme Si Yo te pregunto Y yo sé que vas a ver En 1789 Se produjo la revolución francesa Si Se produjo Es cierto Pero se produjo Se abrió un proceso Un proceso Que termina en el 15 Y se reabre en el 48 Porque Hubo una restauración Monárquica No solo en Francia Sino en todos los países Que se habían desvinculado De la monarquía Hay una restauración Hay una nueva revolución En el 48 Y ahí recién Casi 60 años después Se afirma El proceso De la revolución francesa O sea Los procesos Son así Intrincados Y el menos Intrincado En todo el continente El más ordenado Fue el de Paraguay Que en dos años Ya estaba liquidando Cuestiones Después ya Estuvimos De hecho Bajo un régimen De una dictadura Suprema Que era común En la época Pero acá Lo lideraba Un civil A diferencia De otros países En todos los países Había militares ¿No? Como jefes De las revoluciones Independentistas Y en Paraguay Un civil José Gaspar José Gaspar José Gaspar Rodríguez de Francia Sí Bueno Y después apareció La independencia argentina Después viene La independencia argentina Porque eso es muy confuso Porque ellos dicen Que se independizaron Antes En 1810 Sostienen Y después Recién en el 16 Solo en el 16 Creo que tuvieron Tres gobiernos Era un caos La Argentina Era un caos Total Eso es lo que nunca Entendido Belgrano es enviado Por un grupo Pero es recibido Ya por otro grupo Porque acá Los historiadores Vos y Rubiani Y toda la gente Que sabe Dice que el primer país Que se independizó En América Luego de Haití En 1804 De los franceses Pero en el mundo español Fue Paraguay Claro ¿Verdad? Claro Pero la Argentina Sostiene Y no descabalga De aquel 1810 Por ejemplo Claro Pero ellos tienen Tirando por tierra El resto Claro Eso es lo que no entiendo No Pero hay otra fecha Y una avenida Famosa en la Argentina Que vos habrás cruzado Varias veces Monumental Dicho sea El 9 de julio Claro El 9 de julio Del 16 Se declara independiente Argentina En Tucumán En Tucumán Ahí Famosa Claro Esa es la famosa Esa es Es el acto O sea El 1810 Lo sacan a Cisnero Gobernador Español En Buenos Aires Correcto Y se instala Un virrey Así que No recuerdo ahora El apellido En Montevideo ¿Verdad? O sea Habían como gobiernos Paralelos En la época En Montevideo En Montevideo Y continúan Y se dan las guerras Independentistas ¿Qué tiene que ver Montevideo ahora En esa época? Y Montevideo Era parte del virreinato Del río de la Plata Y huyen de Buenos Aires Los del virreinato Digamos Destituidos Y reasumen En Montevideo Montan una especie De Una junta Que va a continuar Co-gobernando La región Fue un momento Muy complicado Y hay muchas cosas Mal enseñadas Por ejemplo Bruno se dice Que en Paraguay El 17 Se instaló Un triunvirato Y un triunvirato Nunca se tuvo En Paraguay ¿No? Lo que ocurrió Fue que en la noche Esa del 16 Después ya De la De la gesta Del 14 y 15 de mayo Los militares Eran muy jóvenes Y no tenían Mucha preparación Académica Entonces designaron Dos secretarios Ante Velasco O sea Se formó un gobierno Que iba a seguir Siendo presidido Por Velasco ¿Sí? Pero con dos secretarios Que fueron Ceballos Y Francia ¿Sí? Bueno Acá hay un mensaje Cortito Sí Acá hay un mensaje Del embajador Juan Manuel Nungaray Valadez Felicidades A Roberto Franco Dice Pero creo que es Roberto Paredes Y Bruno Por recordar Y también a Franco Que colabora con nosotros Corresponde Por recordar Los pormenores De la independencia Del Paraguay Felicitaciones Por la celebración Del Día Nacional Roberto Me gustaría conversar Contigo De la historia Del Paraguay Bruno Tiene mi contacto Saludos Es el embajador De México Juan Manuel Nungaray Valadez Así que Un abrazo Yo le prometo Una visita De hecho Bruno Una vez ya nos habíamos Encontrado en un programa Tuyo con él Sí Sí Es brillante El embajador Excelente señor Y tengo prometido Entregarle un material De regalo Que yo creí Y también un regalo Para mi admirado Presidente Latinoamericano Andrés Manuel López Obrador Amro 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 López Obrador Am Am Amro De Andrés Manuel Amro 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 Yo soy admirador De Amro Andrés Manuel Manuel López Obrador Obrador Sí Está peleando allá en México No sé cómo está en México Sería interesante Embajador Tenerlo acá Una de estas tardes Conversando Tomando café con nosotros Se animaría Así que ya lo invitamos Porque sería importante Que nos Nos dé una pincelada De cómo está México Con todo lo que está pasando En fin Es importante Y de paso le felicitamos Bruno al embajador Porque ellos están en pleno Bicentenario De la independencia Ahora Ahora mismo Ahora mismo Bicentenario Así sí Por eso es correcto Lo que dicen Rubián Es el primer país Es más Así con una definición Clarísima Porque Se tenía Pero hace poco Estábamos con el grito De dolores nosotros El año pasado fue Y ahora vuelve el grito De vuelta ¿Cuándo es el grito De dolores? ¿Por qué? Porque vos me estás diciendo El bicentenario El grito de dolores ¿No? De los mexicanos Es cierto lo que decís En pleno En pleno En pleno En pleno Independencia de México Antolina Carangelo Como Sí que tal Como estás Antolina 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 Sí Ahí está Entre el 16 Y el 27 de septiembre No pero el septiembre recién Del 21 claro Y por qué me decís Que están en plena Y estamos en el 21 Sí Vicentenario En 2021 Sí El 27 de septiembre Bueno se cumplen 200 años 200 años De la independencia En septiembre Y va a haber Pero muchísima gente En septiembre Sí De hecho ya están Mimándole a los mexicanos Por ese hecho México tiene una de las historias Lindo y querido México Sí Y bueno O sea 200 años De independencia Correcto Está cumpliendo México En este 2021 También Bueno Interesante Y Paraguay 210 Tiene hoy Y vamos a estar Seguramente Con el embajador Juan Manuel En algún momento Juan Manuel Tiene también El mismo nombre Que Andrés Manuel Andrés Manuel Todos son Manueles No Todos 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 los brillantes Todos los brillantes No El embajador Yo creo Me recuerdo bien Haber estado muy impactado Creo que fue Más de dos Fue un poco antes De la pandemia Bruno Que nos encontramos Con él Si no me engaño Sí Y cuando venga Me gustaría Porque le podría Traer aquí los objetos Y ahí marcamos Un encuentro Unos regalos ¿Qué está pasando En Yacetetá Querido Roberto Paredes El Contralor Quiere Digamos Abrir la caja de Pandora Quiere controlar Quiere ir a revisar ¿Qué se hacen Con los fondos públicos? Esos gastos ¿Qué son los gastos sociales? ¿Qué significa Gastos sociales? A ver Vamos a comenzar por ahí Vamos a comenzar por ahí En el territorio paraguayo Entonces los perjuicios Medioambientales Y sociales Fueron muchísimos ¿No? Casas que se destruyeron Todo ese tipo de cosas Y se dan gastos Hay un rubro De gastos sociales Bastante fuerte Fuerte Ese rubro Para asistir A las familias Y las agrupaciones Que enfrentan Algún tipo Y la gente necesitada Gente necesitada Bueno Y En nuestra época Cuando yo estuve como consejero Era 18 millones de dólares por año Ahora son 92 millones de dólares Para este año Está presupuestado 92 millones Sí Más de 500 mil millones De guaraníes ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con eso? Por ejemplo Una escuela en Tacuaray Tacuaray es un municipio Desconocido Para el presidente En Bucú Donde vos llegas Pasando esterales Se necesita una escuela Con tantos ¿Y cuánto va a costar? Tantos millones Puede ser Una obra inclusive Carísima Por darte un ejemplo Cuando los cubanos Hacían esa operación De cataratas En 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 el lugar de Afara Que se llama María Auxiliadora El El municipio En Itapúa En Itapúa Nosotros mandamos Construir un nuevo hospital Porque el que le habían dado A los cubanos Era vergonzoso Entonces mandamos Construir Un hospital Que era El doble de tamaño Y una estructura Anexa Para que los familiares Puedan dormir Y esperar A sus Familiares Que fueron operados Que tenían que guardar Tres días de reposo Y se tenía que financiar La comida Y todo ese tipo de cosas A eso se destina Por ejemplo Los gastos sociales ¿Y quién maneja En ese momento 4 mil millones ¿Pero quién maneja El propio En este caso Nicanor Duarte Frutos No Maneja El director En este caso Estamos hablando De la Binacional Yaceleta Sí, sí Pero por encima De Duarte Frutos Digamos Está El consejo Administrativo De la Binacional Donde está El representante Del presidente De la cancillería De una serie De representantes Sí Que era la instancia Que yo Ocupaba Digamos Pero el director Es el que tiene El toro por las altas Nada se decide Sin el ok La aprobación La última palabra Siempre la da El consejo De administración Solo que el consejo De administración Tiene un déficit Grande El director Tiene Digamos que En el caso De Nicanor Mil asesores Pero pueden Ponerse de acuerdo Y el consejo Tiene 40 asesores Nomás O sea Nicanor Puede ponerse de acuerdo Con la mayoría De los del consejo Y resuelven Lo que se les viene En ganas De hecho Se ponen de acuerdo Y el director Tiene mucho más Poder que el consejo Porque tiene mucho más Gente bajo su mando ¿Verdad? En este caso Nicanor De Duarte Frutos Tiene un poder inmenso Hay varias cosas De las binacionales Que son raras Que no conocemos Por ejemplo Se va Bruno Masi A hablar con Nicanor Duarte Frutos O Roberto Paredes Y le dice Presidente Necesito 100 millones Guaraníes Para una emergencia El director De Yacineta Tiene la posibilidad Legal De sacar La chequera Y hacer un cheque Por 100 millones Guaraníes Sacar Y darte 100 millones 100 millones 100 millones Hasta ese monto En realidad Hasta 20 mil dólares Sería Sería 120 Pero por lo general Antes era 100 millones Eso es lo que se da Dios mío Ah sí Sí Eso se puede dar Ante una emergencia Suponte Acaba de salir Una persona De la unidad De terapia intensiva De tal Del San Roque Sí Y se necesita complementar ¿Y cuánto? Lo que falta 95 millones Ahí Se hace el chequita Ahí está Así de simple ¿Y a quién se le rinde cuenta De eso? Y se le rinde cuenta A la Binacional Primero Que tiene dos consejos Un consejo Administrativo Que integrado Por argentinos Y Paraguay Hay un consejo Paraguay Y un consejo Argentino Pero toman Decisiones en conjunto Y los directores También Anecdota Y antes te cuento En una oportunidad Se le quiso echar A una mujer Era pedido El presidente Lugo Y le transmite Echar ahí Por las turbinas No, no Para nada Echarla Peor Si lo echara Por una turbina Le hace un favor Tirarla al desempleo A alguien Es tirarle A la más Un castigo terrible Es como Estar en el infierno Estar sin empleo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van los papeles Y los No firma Es que la firma De Cardoso No más servía Tenía que tener El ok Oscar Tomas El director argentino Entonces llega un momento Separa un papel Separa lo que él dice Estos No van a Hacer despedidos Dijo Juan Manuel Cardoso Florentín No, no Eso dice Tomas Tomas Era el director ejecutivo Juan Manuel Cardoso Florentín Era el director general Era paraguayo Y el director ejecutivo Era el argentino Entonces le dice Estos no Estos no te voy a firmar Carlos Disculpame Y le dice El otro He pedido a mi presidente Puede ser Le dice No Pero vos sabes que Esta es una binacional Acá se toman Las decisiones Entre dos países Representantes de dos países Y estas personas No van a ir Afuera Es más Si tanto Tu presidente Insiste En que salgan de ahí Yo los traigo A posadas Él vivía en posadas Y en posadas Estaba la sede principal Argentina De la EDI De la entidad binacional Ya su neta O sea Todo lo que se hace Compromete a ambos países A consejeros de ambos países Y a directores de ambos No Hubiese sido soberbio Si le hubiese defendido A un argentino En todo caso Estaba defendiendo A un trabajador paraguayo Suponte Ponete en los zapatos Pero yo no hablo Hablo de las nacionalidades Hablo del hecho Y el hecho en sí Está ejerciendo su derecho Legítimo Porque Lo que muchas veces Los paraguayos no entienden Es que en la binacional Las decisiones Se toman entre los dos Si el otro no está de acuerdo No se hace Así de sencillo es ¿Por qué no se hizo corpus? Hasta ahora Alguna gente Y que se necesita Con urgencia Hacer corpus Claro Y López Flores dijo Que había que hacer ¿Verdad? Pero él Pasa por encima De una cosa gravísima No se puede hacer Corpus Bruno ¿Por qué? Porque hubo un Plebiscito En posadas En Misiones En el departamento De Misiones Cuella capital Es posada Argentina Donde un Sacerdote Famosísimo Lieró El no A la construcción Y ahí Pesa un no Plebiscitario O sea Por plebiscito Ya se rechazó La construcción De corpus En la Argentina O sea No se puede realizar ¿Se puede hacer Otro proyecto? Se puede hacer ¿Por qué lo de las Turbinas horizontales No son ¿Por qué se rechazó? Por los daños Ambientales Que iba a generar ¿Por qué lo de las Turbinas horizontales? Nosotros no Emperrábamos en eso Era una solución Porque los daños Medioambientales Iban a ser Minimizados Ni 10% De lo que podrían causar Las turbinas Verticales ¿Sí? Entonces hay cosas Que se deciden Entre dos Y en una binacional Todo se decide Entre dos Y esa es la regla Y es correcta Bueno Y Nicanor Trata de llorones Y se burla De los senadores El exmandatario Actual titular De la EBI Del lado paraguayo Sostuvo Que cada gobierno Aprovechó los fondos ¿Aprovechó los fondos? ¿Qué quiere decir? Que cada gobierno Hizo lo que Claro Le pareció mejor De los fondos Esos sociales De Yaciretá No, yo creo Que en ese sentido Yo le tengo Un gran respeto Al presidente Juan Carlos Guasmosi Él reconoce Que la mejor negociación Post-estronista Que se hizo con el Brasil Lo hizo Fernando Lugo Y él tiene una postura De clara oposición A lo que Lugo puede representar Y bueno, pero no estamos hablando De Guasmosi Acá estamos hablando De Nicanor Y por eso Te digo Él no, no, no No tiene Qué sé yo La suficiente El suficiente coraje De admitir Que él está mintiendo No todos aprovecharon En el caso de Lugo Lugo ejerció Un poder Que en realidad Yo siempre te insisto Fue Lula En gran medida Se triplicaron Los ingresos Pero al decir Que todos se aprovecharon Está diciendo Que él está haciendo Lo que más le convenga a él Que se aprovecharon Los demás No, no Pero él también Está haciendo Lo que le vengan ganas Más o menos Está diciendo así Pero él en este momento Es director nomás Él puede ser destituido Cuando quiera Por el presidente De la república Pero hay gente Que lo hace El Congreso mismo Puede destituirlo Si quiere No, es más No le da el cuero Senadores Quieren juicio político Para Abdo Por negar Los fondos sociales A salud Por ejemplo ¿Verdad? Y también Yo por ejemplo Con ese punto Con respecto a ese punto Creo que hay que proteger Esos fondos sociales Si vos ya le diste Mil seiscientos millones De dólares A ese señor ¿Verdad? Y hoy no sabes ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué regla de tele Vas a volver a dar Noventa y dos millones De dólares ahora? ¿Vos le darías? Yo no le daría No, no, no Pero hay otro que dice Otra persona En este caso El senador Enrique Baqueta Que reclama La destitución De Duarte Frutos Justamente por su Actuar Digamos Manifestó ayer Enrique Baqueta Que si el actual Director paraguayo Duarte Frutos Se resiste A ser auditado Por la Contraloría General De la República Respecto al destino Que se les da A los fondos sociales Debe entonces ser Inmediatamente Destituido del cargo Por el mandatario Mario Abdo Benítez Abogó también Por el fin De la discrecionalidad Ese famoso término Discrecionalidad Que ese Ese término Tapa de que se puede hacer Utilizar Claro Con ese dinero De los supuestos Fondos sociales Pero eso Dios mío Pero no solamente Debería ser destituido Debería ser Destituido Investigado Y castigado En caso de encontrarse A normalidad Porque acá Lo que hace falta Es la vía peruana De la que solemos comentar Vamos a castigarle Bruno A los que Meten la mano Tiene que ir preso La persona La persona que roba Claro Bueno y justamente Gastos sociales El nacional Respecto a los gastos Sociales De Yacyretá Legisladores Critican Hermetismo Y piden Destitución Los legisladores De Duarte Frutos Que es el director General de Yacyretá Por el lado paraguayo Varios legisladores Se remitieron Con todo En contra De la negativa De las entidades Binacionales Y Taipú Yacyretá De no proveer Información Requerida Por la Contraloría General de la República A fin de auditar Los fondos sociales Las críticas Se centraron Más En el director Paraguayo De Yacyretá Nicanor Duarte Frutos A quien incluso Piden su Renuncia El senador Liberal Senador Liberal Blas Llano Se pronunció Al respecto Durante la sesión De la Cámara Alta Del jueves Y pidió Públicamente La renuncia Ayer fue jueves O destitución Del director De Yacyretá El único camino Que nos sobra Para corregir Este atentado A las instituciones Del estado Es que el presidente De la República Tome la decisión De destituirlo O exigirle Su renuncia Como director Bueno pero No sé si va a tener El coraje Abdo Benítez De decirle Eso a Nicanor Yo creo que Sin embargo Estamos caminando Hacia ahí Fíjate que Te parece En estos últimos Diez días Nomás tuvimos Dos parlamentarios Caídos Uno Una entregó Su renuncia Gusinki Gusinki Y el otro Fue destituido Con el voto Así Absoluto Desde 60 Contra 1 Solo él votó Por su no destitución A Carlos Portillo Carlos Portillo Solo él votó Por su no destitución Después los 60 Presentes Votaban por su destitución 60 60 a 1 Ese fue el partido ¿Qué va a hacer ahora? Y él Muchos dicen que va a volver a ser parlamentario Porque es una persona que tiene mucho Mucha altura moral No Tiene mucho apoyo popular Así No es un tema de moralidad A veces es Te doy un ejemplo Cuando falleció Yacarepo Yacarepo era un bandido Un conocido bandido Asaltante de Esos cajeros Vamos más lejos nomás Barrabás Se lo suelta Barrabás Y bueno ahí está Y se lo crucifica a Jesús Correcto Ese es el ejemplo Ese es el ejemplo Y el Barrabás reciente fue Yacarepo Murió Yacarepo Y paró Villa Halles Todo el mundo quería ir a su entierro Porque cuando se enfermaba alguien Yacarepo Ponía el remedio Cuando había ¿Qué pasa? Ni a fulana Ni a domines Necesita ser trasladada al hospital Manden pues la ambulancia Así era Yacarepo ¿No? Y pagaba vacato Murió Yacarepo Y los policías que murieron No había gente para alzar los cajones Así En serio te digo O sea El respaldo De la gente Muchas veces proviene De cosas así medio raras Y en el caso de Carlos Portillo Portillo Sí ¿Qué pasó? Portillo era el único Que había solicitado En la gobernación Un espacio para atender A los ciudadanos Del Alto Paraná Y venían de las Veinte De los veinte municipios De Alto Paraná O más Venían a hablar con él Y Carlos Portillo Les atendía Y resolvía Su problema O sea Tiene votos Para llegar Mira que él sabe cantar Habla inglés Tiene no sé cuántos títulos Tiene siete títulos Cuatro de ellos Obtuvo en el mismo momento No sé de qué manera Hice esos cursos Pero Es una cosa fantástica Aquí estamos Con el historiador Político Investigador Roberto Paredes Y esto del puente Que se está haciendo Ahí a vapor batiente Que va a costar más Todos sabíamos Que por eso No entregaban los planos Y qué sé yo Porque tenían que Sumar intereses No sé para quiénes Dieciocho millones más Estos son actos Que justamente Le justifican a Portillo Contra la decisión Que se tomó Así Porque mucho más importante Que Portillo Era evitar Que se construya Ese puente ¿Por qué evitar? ¿Por qué evitar? ¿Vos no estás de acuerdo? ¿Vos no estás de acuerdo? No De que se construya el puente Hay que construir un puente Pero no en ese lugar ¿Por qué no? Y cuatro mil Especialistas ¿Por qué no en ese lugar? Porque son Parte de un humedal O sea Están fundiendo Un humedal paraguayo ¿Ah, sí? Sí Sí Esos son Eran esterales Naturales Eso se tenía que haber respetado Eso súper encareció la obra ¿Ah, sí? Claro Cuando que la mejor ubicación Era Montevideo La avenida Montevideo El famoso Puente Montevideo Le llaman Que se quiere venir Construyendo hace siglos Hace décadas ¿Sí? Se podía haber elegido Mejores lugares Abaratado el costo Pero no para ser baratijas Si tiene que costar Veinte millones de dólares Más que cueste también Pero que sea sólido Que no sea Un puente Como nuestro viaduto Que se descompuso En una semana Que costó dos millones de dólares Y creo que estaban comparando Con un puente De quinientos metros Que se hizo A no sé cuántos metros de altura Uniendo dos montañas De no sé Cuatrocientos metros Que costó tres millones de dólares ¿Sí? O sea El tema es que Se aprueban cosas Bruno Y se realizan De acuerdo con los intereses Particulares De algunas personas Y este puente Se aprobó Y lo llevó adelante El menonita El Vince El pastorcito El pastorcito El pastorcito mentiroso ¿Sí? ¿Sí? Sí Aprueba y lleva adelante No siendo el puente Más conveniente Para el país ¿Cierto? Yo creo que se hubiese Se necesita un puente Sí se necesita Pero no es Esa la ubicación Mejor para ese puente Eso no lo digo yo Acá lo estamos viendo A Abdo Benítez Y señora Toda de amarilla De amarillo Ella Y la guardia de honor Del De Acacarayá Ahí frente A la catedral Metropolitana Un tedeon Seguramente Que se realizó Esta mañana Con la presencia De Mario Abdo Benítez Que la fe Una a todos Los paraguayos Y que la esperanza Nos aliente Siempre a seguir adelante A seguir adelante Es Otorgar 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 Millones de dólares Más Sí Y los 1600 No nos olvidemos Nunca Bruno Más de Los 1600 2000 millones de dólares Que Este congreso Tendría Tenía La potestad Y la necesidad Porque la gente Quiere saber Que es lo que se hizo Con ese dinero Hasta ahora Yo no entiendo No se sabe Y Que Piensan los tipos Pedirle Sacarle a Yacineta La plata Sacarle Para qué Si vos me garantizas Eso se va a gastar En 100% En los enfermos En cubrir Fantástico Pero créame La comisión Que va a administrar Ese dinero El presidente De la república Y sus colaboradores No tienen Sus atláteres Bueno Decime La Contraloría Quiere auditar A estos entes públicos Y no lo está Consiguiendo Y acá aparece El ingeniero Escauriza Germán Escauriza Que dice Que la Contraloría General De la república Debe auditar A través de la Andes Dicen Cada gobierno Aprovechó Los fondos Sociales Eso a su vez Lo dijo Nicanor Duarte Frutos Con eso Se está Lavando la cara Respecto a que Él va a hacer Lo que Le convenga A la institución Con esos fondos Sociales Lo tuviste Por segunda vez Hace poco Estuve viendo A Camilo Benítez Si Claro Pero la primera vez Que lo tuviste Yo recuerdo bien Que él habló De 4 mil Intervenciones Pasibles De ser De dar De ser llevados A juicio Que él entregó Al ministerio público ¿Recordás vos Esa frase? O sea En realidad La Contraloría Hace un trabajo Impecable Viene haciendo La falla Está en otro lado ¿En qué lado? En el ministerio público Que es capaz De no solamente Llevar a juicio Sino perseguir A un tipo Que roba Dos pomelos Pero no fue capaz De canalizar Los expedientes Que la Contraloría Puso en sus manos Diciéndole Llevar adelante Lo que La Contraloría Está exigiendo Por supuesto Está queriendo Y está queriendo Que se le enjuice A este tipo Porque pisó En el tomate Acá 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 O sea En síntesis Con precisión A Duarte Frutos Y a la gente Pues se larga Alegre Alegre Estados Ebrain Alegre Es real Y por qué Te voy a decir Donde hay una renovación El director brasileño También Aseveró Manuel María Cáceres Director paraguayo De Itaipú Asimismo Manifestó Que alrededor Del 60% Del componente De la tarifa De la energía Es la deuda Por la construcción De la usina A medida Que se va Reduciendo La deuda Habría Reducciones En el precio De la tarifa Puntualizó Y agregó Que la energía De Itaipú Con respecto A la de Yacireta Es más barata ¿Qué decimos? Yo creo que Es Lo que Habíamos dicho En aquella oportunidad Nos dijo Carlos Florentín Carlos Cardoso Quiero decir Carlos Cardoso Florentín Esa es una posibilidad Y otra posibilidad Es que se mantenga La tarifa Y que entre Una masa De dinero Muy superior A la que está entrando Actualmente Desde Itaipú El problema Tarifario Que es un debate Que a mí me gustaría Que un día Lo hicieras Bruno Con algunos Ex-presidentes De la ANDE Es otro En Paraguay Y te doy Un ejemplo No paga Energía eléctrica El Ministerio De Educación Hasta ahí nomás Es poco No paga Ninguna escuela Ni colegio público Nos paga Energía eléctrica El Ministerio Interior No paga Ninguna comisaría No paga Tienen energía Gratis No gratis Subsidiada Por Bruno Massa Y Roberto Por qué Por eso Por eso Tenemos nosotros Elevada la factura Exacto Acá lo que hay que hacer Es más bien Un proceso De regularización De esa situación Que vayan Pagando Sus cuentas Los que Utilizan ¿No? Buru Villarota No tiene por qué Funcionar Con energía Gratuita Si eso está presupuestado Que se pague Que pague su energía La energía que usa El Palacio Los Ministerios La Escuela Los Colegios Las Comisarías Los Cuarteles Todo Y vas a ver Cómo La tarifa La carga tarifaria Para el consumidor Directo Que sos vos Yo Él Todos Verá Va a bajar ¿Sí? Y lo que Hay que ver Qué es lo que más Nos conviene Yo preferiría Que se regularice Ese tema Del pago De las De la Por la energía En todas partes Y por un lado Y por otro lado Que entre mucho dinero Al Paraguay De manera que se pueda Invertir en grandes Proyectos Importantes ¿Sí? Bueno 21 minutos De las 12 Roberto A ver Qué está pasando En Colombia Tenés algo Conste que la calma Ya apareció Aparentemente Allá en Colombia El gobierno Busca negociar Por otro lado Alberto Fernández Afirma que el Papa Apoya negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Brasil Ignoró Oferta Para compra De vacunas Según Pfizer En fin Protestas En Colombia Estados Unidos Flexibilizó Uso de tapabocas En interiores Para vacunados Contra la COVID-19 Y el caso De Israel Que lanzó Un intenso Ataque aéreo Contra el grupo Terrorista Jamás En la franja De Gaza Y destruyó Su sistema De túneles Todo lo que está pasando En Israel Lo que está pasando En Colombia Impresionante Cómo se descompuso El mundo En un Arris ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que vivimos Un momento Traumático De conformación De un Nuevo Orden Internacional Tengo entendido Que ese nuevo Orden Ojalá Sea así Fue buscado Por Juan Pablo II En su En su Época Sea un mundo Tripolar O sea Van a ver Asia Yo creo que va a estar Casi dominado Por completo Por el eje Rusia China Asia Dominada Casi por completo Por El eje Rusia China Rusia China Son más leirán Algunos Pero va a ser Un sector fuerte Y que yo creo que van a controlar Gran parte del África También Europa para los europeos Y América Para los americanos Creo Que somos todos nosotros Si Y ahí estamos jugando muy mal el partido Nosotros desde Paraguay Y Biden también yo creo que no está jugando del todo bien Pese a que yo creo que esa política Es la que está tratando de implementar el presidente Biden Dentro de todos los últimos Ex-presidentes ¿Verdad? Y porque está detrás Obama Hay que emitir el presidente Biden Está teniendo un desempeño Bastante aceptable Muy Interesante ¿Verdad? Viste que en un determinado momento Él se olvidaba de nombres Se cayó Pero ahora está impecable Yo no sé cómo hace Obama Para tenerlo así A veces quiero pensar Que hay un doble De Biden ¿Qué tiene que ver Obama? Y Obama es el poder Detrás del poder Así Lo que está aplicando Biden Es una propuesta Fabulosa Que hizo Obama En el 2008 Así Recuerda bien que fue Porque coincidió La llegada de Obama Y la de Lugo A la presidencia ¿Sí? En el 2008 Se desata la crisis económica Y él plantea La renovación De la infraestructura De los Estados Unidos Esto ya está todo fundido Y ese proceso Para que se agilice Y Para que se creen Millones de puestos de trabajo Se acreciente Se invierte La economía Exactamente Miles de millones de dólares Y eso volvería a tener Ahí volvería a tener Un Estado Unido Fuerte Económicamente Fuerte Políticamente Y militarmente Sigue siendo fuerte O sea Poderoso Se limpian Todas las caras Se limpian Todas las caras Y se pone A la altura De los actuales desafíos Porque el desafío Del coloso chino Y del nuevo coloso ruso Pues Rusia estuvo Ausente Un tiempo ¿Verdad? Estuvimos borrachos Como presidente Que bailaban En canales de televisión Llevaba a bailar Este personaje ¿No? Oscuro Que estuvo en Rusia Un tiempo ¿No? Pese a que fue el padrino De Putin Dice ¿No? De Putin Una lástima Pero volvió Rusia Y volvió Con mucha fuerza Con unas tecnologías Fantásticas Que le están asombrando Al mundo Hoy Que más que menos Dice que Se quiere vacunar Bruno Solamente con la Sputnik Muchísima gente Con la Sputnik Muchísima gente Chile Por su parte Se prepara Para elegir A los redactores De la nueva Constitución Tendrá una nueva Constitución Chile Cantidad de Candidaturas Independientes Se consideran Un fenómeno Celebra Mañana Chile Y el domingo Las elecciones Constituyentes En cuyo marco Surge el fenómeno De las candidaturas Independientes Que he visto Que es visto El fenómeno este Por algunos expertos Como el comienzo De un nuevo Modelo de política Ciudadana Y el certificado De defunción De los desprestigiados Partidos Políticos Imagínate El cambio Que se puede dar En Chile Es asombroso Así Y yo creo que va A consolidar Una tendencia Que se está Reimplantando De a poco En América Del sur Yo creo que Bukele Por ejemplo Es una novedad Realmente Es asombroso Es una novedad Ando en México Es asombroso Hay otros AMLO 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 Sí Hay otros Que yo creo Que fracasaron Pero Arce me parece Muy bueno Muy bueno En Bolivia Reordenó La economía Y Abdo Benítez Y Abdo Benítez Es la otra Cara de la moneda O sea Nosotros tenemos Una cara linda Y una cara Desastrosa Y la cara Desastrosa De América Latina Es Mario Abdo Benítez Es el primero Por encima de Duque Con lo cual Ya te estoy diciendo Mucho Porque Duque Está cargando Una mochila De más de 50 muertos Más de 200 Pendejas violadas Una barbaridad Lo que se hizo En Colombia Y va a dejar Secuelas fuertes Sí Ahí hay tipos Que van a ser Declarados Delincuentes Internacionales Y ser perseguidos Y buscados Internacionalmente Incluyéndole a Uribe El expresidente Que Uribe Legitimó Y empujó Toda esta barbaridad Que se llevó Adelante Se le exhortaba A los militares A violar Una locura Es una locura Matar Y violar Bueno 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 Escalada bélica Entre Israel Y la facción Extremista Palestina Jamás Es también El tema Del momento Hoy A las 19 Vamos a estar Con el especial De Lobito Martínez Genial Un Porque mucha gente Pidió Cumplió Hubiera cumplido Hace Dos días atrás Hubiera cumplido 69 años Si viviera Sí Lobito Martínez Fallecido Fallecido hace 18 años Lo mataron De una manera Impresionante Y bueno A Lobito Martínez Así que vamos a tener Su especial Hoy a las 19 Acá en BM Online Nuevamente A pedido A pedido de mucha gente Y a las 3 de la tarde A las 15 horas Vamos a estar Con esta programación De vuelta Aquí en BM Online Y mañana a las 10 Y mañana a las 10 En vivo Mañana es el día De la madre Vamos a celebrarlo Aquí En vivo Vamos a estar Para saludar A todas las damas A todas las madres Abuelas De la república A través de sus Familias respectivas Que se van a seguramente Poner en contacto Con nosotros A través del canal 21 De Tigo Star Y a través de BM Online Roberto Paredes Muchas gracias Un placer Haber estado contigo Bruno